El centro de Italia ha vuelto a temblar y ha hecho revivir el horror que causaron varios seismos en la zona el año pasado. Cerca del epicentro, la localidad de Monterreale, en la región de L'Aquila, aún no se ha recuperado del terremoto que lo destruyó todo en 2009. La nieve no da tregua desde hace días, lo que está complicando las tareas a los equipos de emergencias. Estamos en estas condiciones desde 2009. Cada vez que levantamos cabeza se produce de nuevo un terremoto. Desgraciadamente tenemos que vivir con este problema y tenemos que tratar de seguir adelante. La localidad de Matrice, a unos 100 kilómetros de Roma, sigue destruida y desalojada desde los temblores de agosto y octubre. Lo que quedaba del campanario de la iglesia de San Agustín se ha venido abajo con el nuevo seismo. Las nevadas acumulan ya hasta los dos metros sobre los escombros del terremoto que en agosto dejó casi 300 muertos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!